Bueno amigos del canal de TodaRanqueWarners, en el día de hoy traemos un video más técnico, si se puede decir. Bueno, vamos a mostrar cuatro fallas, cuatro posibles fallas que hacen los burros cuando están en mal estado o no están funcionando correctamente. Una de esas fallas es que se queda mudo, esa es posiblemente sea la plaqueta de carbones que ya no tiene más carbones, no tiene más vida. Claro, muchas veces cuando uno le da con la llave, uy está mudo, no hace nada, entonces eso puede ser la plaqueta de carbones. Otra cosa que puede ser plaqueta de carbones en este momento es que hace tac, 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 eso también puede ser la plaqueta de carbones. Bueno, la segunda falla es, usted le da en arranque y es como que no arranca, el auto hace como trrr, 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 así, es como que sale el bendy pero no engancha, o sale el bendy y rebota. Bueno, esa falla es como la voy a mostrar ahora. Ahí va, mostramos. Claro, esa es una típica falla acá del contacto del automático, ahí va una planchola de cobre que cuando acciona, digamos, con el cable, le dan con la llave, acciona, tiene mugre o está muy cocinada, quemada, o el bobinado del automático de arranque está, digamos, en corto, entonces no tiene la potencia que tiene que tener para mantener el bendy afuera, que es lo que hace. Bueno, en ese caso habría que cambiar el automático de arranque, chanchita, depende, es este, digamos, depende a donde se encuentren ustedes y como le dicen. Bueno, la tercera falla, que puede ser, es que haga como un vium, vium, se dispara. Se dispara. Es como que toma mucha velocidad y no mueve el motor, eso es como que se dispara el bendy y eso quiere decir que el bendy está patinando. En ese caso, lo que estaría fallando es el bendix. Que es esta pieza, ¿no? Es este engranaje, este mecanismo que tiene ahí. O piñón. O es un piñón que tiene todo un cuerpo, unos rodillos adentro, entonces lo que estaría fallando es esta pieza, que es el bendy. Cuando se dispara, ¿no? Así es, vium, se van a dar cuenta porque es un rubio así. Bueno, y la cuarta, la cuarta falla que tienen estos burros es que en caliente no arranca. Una de las posibles fallas que en caliente no arranca puede ser por el automático de arranque también, que levantan mucha temperatura acá en la base. Bueno, este automático está bueno, digamos, pero ustedes van a ver un color así, ¿ven? No olvidé de comentarles que vamos a empezar a subir contenido en Instagram del día a día por si les interesa aprender un poco más. Acá abajo en la descripción les dejo el link del perfil. Y bueno, no lo interrumpo más, los dejo con el video. Cuando algo levanta temperatura, como que se pone violeta. Vivo recalentado. Claro, recalentado. Eso quiere decir que cuando se calienta el automático, deja de funcionar, deja de... Claro, tiene todo un bobinado adentro el automático y cuando se recalienta, el barniz que tiene los alambres de cobre se derriten, empiezan a tocarse delga con delga o alambre con alambre, entonces eso se toma un manojo, un cortocircuito, entonces no cumple la función de circular la corriente como si fuese una bobina, digamos. Claro. Bueno, así que queríamos comentarles eso. Sí, cuatro posibles fallas de, digamos, que pueden causar los burros o que nos muestren los burros cuando no están funcionando perfectamente. Así que bueno, el video lleva hasta acá. Denle un like, suscríbanse, comenten y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!